Por eso el canto que quiero entonar en esta noche, alas de paloma Hay situaciones difíciles de entender Cuando ya no tienes a dónde ir ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Cierren sus ojos y dejan que el Espíritu Santo ministre tu vida Gracias Jesús Hay situaciones difíciles de entender Cuando ya no tienes a dónde ir ni sé qué hacer Se cierran puertas si ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en angustia y dolor Como el sangista clamó en su aflicción Así yo clamo en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera alas como de paloma Yo volaría Hasta encontrar la solución de este grave problema Eso es un problema que te hace de llorar Tú que estás pasando un momento difícil en tu vida No es necesario ir y viajar y buscar dónde irnos Sino que solamente nuestra confianza en él No necesita alas de paloma para volar No necesita Que me diera alas como de paloma Yo volaría Yo volaría Yo volaría Hasta encontrar La solución De este grave problema Esos problemas Esos problemas Que te hace de llorar Pero escúchelo Esto dice así No es necesario Alas de paloma No es necesario Volar para escapar Cristo Jesús Cristo Jesús Es mi amigo Verdadero Si otros han fallado Pero él no te va a fallar Una vez más No es necesario Alas de paloma Alas de paloma No es necesario No es necesario Alas de paloma Alas de paloma Volar para escapar Cristo Jesús Es mi amigo Verdadero Verdadero Si otros han fallado Pero él no te va a fallar Él nunca falla No es necesario No te va a fallar No te va a fallar Alas de paloma Ven